bueno muy bien seguimos en ticket al show les hemos mencionado santiago canto sí que pasó por el programa como así también ya fue el turno de el taller de daniela enríquez y prepárense para lo que es esta parte en lo que va a tener la participación de este artista del mundo pop que tiene una gran potencia en su voz en su performance y la verdad que felicitamos desde acá hemos tenido la oportunidad de mostrar en otros programas también de lo que ha sido su participación en diferentes lugares y espacios brindados por el gobierno el municipio si al aire libre para la gente y de paso bueno cumplir también no tanto con su objetivo la demostrarse como para la gente de observar mirar y poder apreciar lo que es la música de hoy en día pero con exponentes locales que este no es poca cosa benjamín stars es con quien también tendremos la posibilidad de cerrar el programa del día de hoy no se lo pierdan y arranquemos nomás el bloque bien You make me, make me, make me wanna cry You despair, see me dance just one more time So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I never seen anybody do that things to do before Dance, say, move for me, move for me, move for me, yeah And when you're dying, I make you do it all again Dance, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I never seen anybody do that things to do before Dance, say, move for me, move for me, move for me, yeah And when you're dying, I make you do it all again Ooh 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 Oh, essa palmas, como isso é? Ah, 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 ah Dance for me, dance for me, dance for me, oh Oh, 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 oh I never seen anybody do that things to do before Dance, say, move for me, move for me, move for me, move for me, yeah Ooh Ooh Oh Ooh Ooh Hagan palmas, ¿no? No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender A toda mi gata la voy a hacer aprender Mientras va al party, es un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma, la paga su presencia Lo brillo en los ojos, ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre el titular no necesita Y se le nota, se le nota Sé que lo mata el deseo, tú crees en mí No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender A toda mi gata la voy a hacer aprender Mientras va al party, es un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender A toda mi gata la voy a hacer aprender Mientras va al party, es un video Se pone perra para el perreo Comence, let's go, come on, let's go. Mientras estamos en el ambiente, fúmese arriba, estamos en el ambiente, se posa la gucha y la narga y los lentes. Se le sube la espalda, le basta que eso salga. No importa lo que valga, quiero una botella, ella sale a comprarla y se le nota, se le nota. Sé que nos mata el deseo, tú que en mí. No son cuatro y veinte, pero lo vamos a aprender. A todas mis gatas las voy a ser atender. Mientras va al party su video, se pone perra para el perreo. A todas mis gatas las voy a ser atender. Mientras va al party su video, se pone perra para el perreo. No son cuatro y veinte. Mientras va al party su video, se pone perra para el perreo. Mientras va al party su video, se pone perra para el perreo. Lo dale pa' su mami. This is the big one. And in a mami. 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 Para que quere, para que quere, para que quere, lo que yo hago dura. Vamos para que quere, vamos para que quere, para que quere, lo que yo hago dura. Para que girls, don't get anything out of there, I'm very alone, I push her down, push her down, over there. Yeah, I'm a one for a good song, club fans blowing on Ringing my doorbell, I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three Throwing back I'm gonna sweep From the chandelier From the chandelier Cause I'm gonna live Like a light tomorrow That's the night sees Like a dance in your seat Cause I'm gonna fall in love Oh, I'm gonna fall in love Feel my tears at the sky Oo, I'm not misschien Your love will shine Will you shine me in? Can you shine me in? Well, I'm going home for tonight One, two, four, three, two, three One, two, three, three, two, three Keep thatena falling into my life This time just holding on for tonight Get me up on it, no more delight One, two, three, four, three, three ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que lo vivimos con mucha intensidad. Les prometo un programa más que será la próxima semana en donde vamos a ir de a poco mostrando diferentes artistas, diferentes horarios, diferentes días. Vamos a hacer una buena relación en cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes jornadas, los géneros, los artistas, y que la verdad hay mucho, mucho para destacar y poner a disposición de ustedes en el programa. Así que no se lo pierdan la próxima semana por acá, por el canal 14 de TIC, como hace tantos años. Jorge Ávila, quien les habla. Ticket al show. Hasta la próxima semana. Y bueno, gracias por estar ahí, por elegirnos. Chau. Muchas gracias.